México y Colombia se verán las caras en el último partido del 2023 en un amistoso en Estados Unidos, dale like al video si crees que México ganará el partido y comenta si crees que Colombia ganará, no olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuando y donde ver partidos en vivo. Este partido lo podrás ver totalmente en vivo de forma online por VIX Plus y por televisión por Televisa Canal 5 y TV Azteca Canal 7 en México, en Gol Caracol en Colombia y en Estados Unidos por tu DN. El México vs Colombia lo podrás disfrutar el sábado 16 de diciembre a las 6 pm en México, a las 7 pm en Colombia y en Estados Unidos, a las 4 pm tiempo del Pacífico y a las 7 pm tiempo del Este. La selección mexicana lidera el historial de enfrentamientos contra Colombia con 12 victorias, 10 empates y 8 derrotas en un total de 30 partidos. Eso sí, en sus últimos 8 cotejos el Tri solo ha podido ganar en una ocasión, mientras que el país sudamericano lo ha hecho en 5 veces y han igualado en 2 más. Ni México ni Colombia contarán con sus mejores futbolistas, puesto que este partido no formará parte de alguna fecha FIFA, recordando que la última fue la del 13 al 21 de noviembre del 2023 y a ambos países ya tienen programados sus partidos para las siguientes.